Si hay una marca que sabe de audio es JBL y ahora está sorprendiendo con su línea Gamer Quantum de auriculares y también micrófonos como este, el Quantum Stream. Un micrófono condenser profesional con dos cápsulas adentro y dos patrones polares. Cardioide para hablar directamente al micrófono una sola persona o el modo omnidireccional para captar todo el sonido de una habitación o varias personas hablando. Trae un cable tipo soga muy piola y largo, la conexión es USB tipo C, obviamente es plug and play, y también tenés salida de auriculares 3.5 milímetros, la ficha convencional, para poder escuchar la salida de audio de tu PC o monitorearte sin latencia. Si es un producto Gamer, obviamente tiene que tener RGB y tiene un montón. Toda la base se ilumina en distintos colores, tenés la rueda para modificar el volumen y también un control de mudo capacitivo, muy fácil de mutearte cuando quieras simplemente tocando arriba y vas a ver que en la base se pone en color rojo para indicarte que podés hablar sin problema. La base se ajusta a distintos ángulos o también podés sacarla y montar el micrófono directamente en cualquier brazo o pie con rosca universal. Esta es una prueba para que escuches cómo suena el Quantum Stream y de paso veas el software Quantum Engine, que te recomiendo instalar porque está muy bueno, podés ajustar todo y personalizar la iluminación RGB.